Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y así quedó su grupo en la Leagues Cup 2024 del Toluca, al igual que el resto de los equipos de la Liga MX, buscarán revancha de sus similares de la Mayor League Soccer MLS, luego de conocer cuáles serán sus destinos en la próxima Leagues Cup 2024, luego de la primera, la segunda edición de este torneo Interligas se llevará a cabo del 26 de Julio al 25 de Agosto, donde el formato será el mismo que en el certamen anterior, todos los integrantes del grupo se enfrentarán entre sí y avanzarán en la siguiente fase los primeros y segundos mejores lugares, Pero como le fue a Toluca en la Leagues Cup 2023, el equipo entonces dirigido por Ignacio Ambriz, debutó en la segunda jornada del torneo, derrotando al Nashville FC, en un partido lleno de goles que terminó 4 a 3 a favor de los mexiquenses, en la tercera fecha los Escarlatas volvieron a dar muestra de su poderío ofensivo, y dando cuenta del Colorado por un marcador de 4 a 1, para la fase de 16 avos de final, nuevamente marcaron 4 tantos y eliminaron al Sporting Kansas City, quienes únicamente les anotaron un gol, pero en los octavos de final, el sueño de ser el primer campeón en la historia de la Leagues Cup, terminó tras empatar a 2 goles contra el Minnesota, y caer 4 a 2 en la instancia de los penales, Pero cual es el grupo del Toluca en la Leagues Cup 2024? La Leagues Cup 2024 está conformada de un total de 47 equipos, 29 de la MLS y 18 de la Liga MX, repartidos en 15 grupos, 8 del Oeste y 7 del Este, Toluca quedó sorteado en el grupo 4 del Oeste, junto al Chicago Fire FC y al Sporting Kansas City, a quien ya enfrentó en la edición anterior, por otro lado Cruz Azul incluiría cláusula para que la compra sea obligatoria, el equipo de la Noria habría fijado una condición que obligaría al Toluca a comprar a Juan Escobar, recordando que este movimiento se haría como préstamo de un año, por lo que ya veremos si es que se cumple, De acuerdo con información de David Espinosa y Rodrigo Tobar, reporteros de Fox Sports, el movimiento de defensa sudamericano marcha muy bien, solo a la espera de afinar los últimos detalles para hacerlo oficial, León Lecanda ha dado a conocer que el paraguayo ya ha realizado las pruebas físicas, exámenes médicos y firmando su contrato con el equipo mexiquense, informa que si Juan Escobar juega el 60% de los minutos disponibles en la Liga MX del presente clausura 2024 y apertura del segundo semestre del año, la compra del defensa es obligatoria, algo que dadas sus condiciones y posible titularidad sería viable, Rodrigo Tobar nos comenta que a partir del 1 de febrero Escobar ya se integraría a la plantilla y va a entrenar con el equipo, por lo que será cuestión de tiempo para que tanto Toluca como Cruz Azul hagan oficial este movimiento, ya sea que los diablos se vean forzados a ejercer la compra o que el contrario no haya activado la cláusula y deseen quedarse con los servicios del paraguayo, el costo de su carta sería de 5.5 millones de dólares. Por último, ¿cuánto cuesta Alexis Vega en Toluca? Renato Paiva aclaró la situación del atacante, la gran incógnita del comienzo de la travesía del deportivo Toluca en el presente clausura 2024, más allá de la irregularidad de los primeros resultados, es la situación de Alexis Vega, uno de los fichajes más prometedores de esta ventana de invierno. Respecto a esa cuestión se manifestó Renato Paiva, entrenador del Toluca. Durante la rueda de prensa de este martes, el director técnico confirmó que el retraso en el debut del extremo se debe a una cuestión meramente física. Ha hecho otro examen, no tiene nada que ver con la rodilla, sino que hay desequilibrios musculares, y eso es el primer paso para lesiones musculares, expresó Paiva ante la consulta por el artillero. Sobre si la decisión de no utilizarlo es el entrenador, el propio Paiva expresó sus ganas de contar cuanto antes con Vega. No hay nadie más en México que quiera más a Alexis que juegue que yo. Yo lo he pedido, tengo conciencia de lo que es y nos puede aportar, pero quiero un Alexis bueno y preparado, aseguro con firmeza. El estratega se refirió a las condiciones en las que se encuentra actualmente el futbolista y lo que le queda por recorrer. No me interesa un Alexis al 50 o 60%, pondrían en riesgo al hombre y no me daría lo que necesitamos. Esto es largo, aún quedan partidos y no nos vamos a precipitar. Quedan 10 jornadas para que Toluca defina su suerte en el torneo clausura de la Liga MX. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.